Por caminar disparejo, me caí en un agujero, ya adentro habían dos viejos que se cayeron primero. ¡Híjale! Después de tantos años de andar caminando mi país, me he conocido mucha gente, y he hecho montones de amigos, de todos los pelajes, de todas las clases, de todos los colores. Menos de uno. Pero después de todo, hay un dicho divino que dice, de todo hay en la viña del Señor, y a eso me aferro, pa' cantar esta pata de cuello. En la familia chilena, hay un rotor recurioso, hay un rotor recurioso, se pasa la vida entera, metido en un calabozo, en la familia chilena. Aquí en el gran Santiago reviento chino, por más fuerza que le hago, por más fuerza que le hago, no me domino, aquí en el gran Santiago reviento chino, no me domino, si nací monrero, me lo paso en la cana, pelado al cero, ando a cuatro con cuna, cabeza y cuna, de tuna, donde deje el corazón.